¿Sabías que el rey Baltasar es un infiltrado? En sus orígenes, los reyes magos eran representados como un grupo indiferenciado de personas que entregaba regalos a la virgen, al niño Jesús en su trono. No obstante, Pseudoveda el sabio determinó que cada rey tenía distinto origen. Por ello, Melchor sería anciano y barbudo, Gaspar joven e imberbe y Baltasar sería moreno, pero sin llegar a tener la tez negra. En el arte, apenas solía haber diferencias entre los dos primeros, mientras el tercero solía ser el discordante. Sin embargo, el primer personaje negro entre estos personajes no era un rey, sino un paje. El equivalente de Baltasar solía tener rasgos exóticos, como pelo rubio, rasgos asiáticos o características consideradas femeninas, como los pendientes, trenzas o corpiño. El rey negro se popularizaría en el siglo XIV debido a la mayor exposición de los europeos a gente de este color de piel a través de la esclavitud y una mayor consciencia de la existencia de reyes negros. Gracias. 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 Gracias.